Buenas tardes, en este nuevo horario por hoy, 5 de la tarde, les saluda Andrés Quiñones en este contacto deportivo 34 de los sábados, emisión número 97, un especial de la Copa Univisión que está terminando en este momento en Georgia Soccer Park y que se estuvo jugando en gran parte del día desde las 7 y media de la mañana, más adelante tendremos a Grace Quijano que estuvo casi participando en los juegos, hoy nos acompañan los panelistas Alejandro Pombo y Ricardo Montoya para analizar la eliminatoria suramericana que esta semana comenzó la segunda vuelta, lógicamente hablaremos de los sábados futboleros con la Liga MX y la selección mexicana de fútbol y su técnico Juan Carlos Osorio pero claro que para nosotros sus opiniones son muy importantes, díganos que piensa de estos temas a través de Facebook, Twitter o Instagram, solo tiene que escribir su comentario con el símbolo de numeral o hashtag y la palabra contacto 34 pero vamos a comenzar o a entrar en materia, comenzar hablando de esta Liga MX y un solo partido que se transmitirá hoy día, esto será a las 10 de la noche, América con el técnico Ricardo Antonio Lavolpe recibiendo a su alumno y hasta hace poco tiempo muy amigo, Miguel Pío Herrera pero amigo de Ricardo, que Miguel Pío Herrera está con Tijuana vamos entonces a saludar a nuestros panelistas, Ricardo buenas tardes, Alejandro buenas tardes y bueno ese partido de hoy, que podemos esperar, América Tijuana el líder enfrentando al cuarto en la tabla general bueno si Miguel Herrera saluda el amigo de Ricardo si Miguel Herrera saluda a Ricardo Lavolpe antes del juego, podemos esperar polémica otra pelea creo que es un buen test para América, para Ricardo Lavolpe que ha tenido estas dos semanas de trabajo para conjuntar su idea y para demostrarla, el América aparte de jugar bien tiene que ganar, le han pedido el campeonato y necesita los tres puntos bueno, para ubicar un poco Ricardo Lavolpe si lo saludas porque ellos son muy amigos, supuestamente era Ricardo Lavolpe el maestro y el Pío Herrera el alumno y en un partido lo saludó el Pío Herrera a Lavolpe antes de empezar el juego y por cábala Lavolpe no se deja saludar, o sea él sale hasta antes, después de que empiece el partido y esto le molestó mucho a Lavolpe, me imagino que más le molestó porque Miguel debería saber por esa cábala, ¿no? entonces lo hizo a propósito capaz que lo hizo a propósito para mostrarle la cábala, por lo menos para generar la incógnita si perdió pudo haber sido eso o no, pero bueno, más allá de eso André, yo pienso que va a ser un muy buen partido porque Tijuana es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, de hecho viene primero con 27 puntos en la tabla de posiciones y siempre es bueno ver esta clase de entrenadores con tan buena plantilla enfrentarse, ¿verdad? porque más allá del resultado final, lo que uno analiza es los movimientos tácticos que hizo cada entrenador para poder sacar su resultado y no solo que son entrenadores con un modelo de juego muy parecido de la misma filosofía sino que tienen jugadores de mucha élite, de mucho peso, tienen jugadores de jerarquía en ambos equipos son dos equipos pero obviamente creo que por nomina América es incorporable con Tijuana no creo, me parece que Tijuana ha equiparado económicamente eso, creo que tiene jugadores de igual jerarquía yo creo que no en dinero, no por costo, pero por jerarquía estoy de acuerdo con Ricardo creo que tiene muy buenos jugadores Tijuana bueno, son campañas muy, digamos, aunque están en los primeros lugares, Tijuana primero, América sexto es Tijuana tiene 27 puntos, América 19 en partidos ganados, Tijuana ha ganado 8, en América 5, en partidos perdidos, América 3 y Tijuana 1 pero por ejemplo, en los goles, América tiene 20 y Tijuana 21 pero los goles en contra es donde América tiene 20 en contra y tiene un desequilibrio mientras que Tijuana tiene tan solo 9 o sea que muy buen equipo Tijuana porque anota y no le anotan ese es el punto Andrés, Tijuana es un equipo muy equilibrado si bien propone mucho, pero no es un equipo que lo agarre mal parado siempre está bien balanceado sí, pero esos números tienen que cambiar porque acuérdese que la Volpe tiene apenas 2 o 3 juegos con América esos números no le corresponden a la Volpe habría que hacer el promedio a ver qué números tiene la Volpe cuántos ha anotado y cuántos ha encajado en estos 3 partidos que lleva me parece que como le digo, esto es un test para ver la mano ahora sí ya se puede empezar a ver la mano más que tuvo un parón de 2 semanas el campeonato mexicano y eso claro le ayuda a la Volpe para su trabajo de campo es muy conocido, que Ricardo es una buena estrategia, que trabaja muy bien en el campo hay que ver si se transmite, si estos valores de jerarquía le entienden la idea y se la quieren hacer respetar ¿lo presionará en algo ese centenario que se cumplió en esta semana? sí, claro, América tiene que ser campeón, no le queda otra en este centenario o sea que vendría a ser como la cereza del pastel, ¿verdad? bueno, otros partidos que tendremos para hoy a las 6 de la tarde, Chiapas estará enfrentando a Monterrey a las 8 Tigres va contra Necaxa Atlas contra Querétaro Morelia Cruz Azul a las 8.06 minutos Pachuca va contra Santos el domingo vamos a tener otro partido aquí por Univisión Toluca va contra Pumas a la 1 de la tarde y a las 7 el equipo de Puebla estará enfrentando a las Chivas de Guadalajara por Univisión Deportes partidos interesantes, sobre todo este de Puebla-Guadalajara por todo lo que viene con Guadalajara, ¿no? sí, viene jugando bien Guadalajara y tiene que demostrarlo con Puebla, ¿no? se supone que esa es la... y estamos en una etapa que ya se empiezan a ver los virtuales clasificados a la liguilla y quién se está despegando y quién se está quedando es importante también no creo que esto vaya a decidir quién es el virtual campeón porque acuérdense que México esta etapa de clasificación en la liguilla son dos tornos distintos totalmente distintos y otro partido interesante, Andrés también es el de Morelia-Cruzazul porque son equipos, sobre todo Cruzazul que aspira a meterse en la liguilla y vienen los dos, creo que uno está décimo y el otro está décimo primero también va a ser un partido interesante porque a partir de ahora más allá de los que ganen los que pierdan que vienen del octavo lugar para abajo van a estar como saludando de atrás a los demás pero bueno, recuerde usted que la discusión continúa por las redes sociales díganos usted qué opina de la selección mexicana de fútbol que estaremos hablando más adelante sigue pensando que se debe ir Juan Carlos Osorio esto no lo puede decir por Facebook, Twitter o Instagram escribiéndole su comentario con el símbolo de numeral o hashtag y la palabra contacto 34 ya regresamos con más aquí en el contacto otro tipo que nos vemos en el próximo el próximo es un próximo el próximo Gracias por ver el video.